Hola, soy el profeta Clair Williams y estoy aquí porque vamos a presentarte una de las prácticas que hemos hecho en el desarrollo de nuestra escuela intensiva en todo este año. Hemos estado entrenando profetas de diferentes partes del mundo y quiero mostrarte parte de lo que ha ocurrido en este entrenamiento. Espero que sea de bendición. Todo lo que hacemos en esta práctica, en este desarrollo profético es para llevar gloria al nombre del Señor Jesús. Así que esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Visualízalos. Trata de visualizarlo delante de ti. R. Es el primero que sale delante de ti. Respira. Septiembre. Septiembre. Si yo te pido ahora que visualices el reloj, como le he pedido a los demás, yo creo que tú ahora me digas en dónde está la aguja pequeña y en dónde está la aguja. En el 12. ¿La aguja pequeña está en el 12? Ok. Si yo te pido ahora que trates de ver un país, ¿qué país viene a tu lente? México. Ok. ¿Qué tiene que ver contigo la letra R? Bien, mi esposo se llama Rufino. Tengo mi hierro y mi hija también con R. ¿Te llaman con R los tres? Sí. Ok. El mes de septiembre, ya mencionó el mes de septiembre fue. ¿Hay alguien en tu familia que haya nacido en el mes de septiembre? Sí, mi hija. ¿La que comienza R? La que comienza R. Jessica Rocío. Ok. Rocío R y septiembre. Perfecto. ¿Hay alguien que haya nacido en diciembre de tu familia? ¿En el mes de diciembre? Mi esposo, mi esposo, mi hija y yo. ¿Nacieron en el mes de diciembre? ¿Me escuchó? Sí, sí. Tu esposo, tu yerno y tú nacieron en el mes de diciembre. Así es. ¿Qué ya vio fue en México? Estamos en México ahora. ¿Ustedes dónde están? En México estamos ahora. Esto que acabas de ver puede ser que hayas visto alguna práctica de nombres o de fechas o de algún detalle en específico o de localización, cómo encontrar el lugar o el país de algo. Es parte de lo que hacemos en nuestra escuela profética de manera constante. Todas las semanas nuestros estudiantes de la Escuela Intensiva de Profecía por Evidencia están formándose en los protocolos fuertes donde aprenden cómo operar de manera precisa y certera en la profecía. Una de las cosas que quiero explicar con respecto al ámbito profético es que dentro de la profecía por evidencia, que es lo que estamos desarrollando, existen seis protocolos básicos de formación cuando estamos operando. Número uno es el protocolo de búsqueda, número dos es el protocolo de nombres, número tres es el protocolo de números, número cuatro es el protocolo de descripción, número cinco es el protocolo de navegación y por último está la categorización profética. Cuando aprendemos estos protocolos estamos listos para poder profetizar certeramente. Así que si quieres formarte en este ámbito profético, en esta realidad de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, este es el tiempo. Puedes escribirnos los números que están allí en pantalla o a uno de nuestros websites para que puedas recibir información y puedas inscribirte y recibir adiestramiento. Dios está levantando el estándar de lo profético en Latinoamérica y está formando una generación de profetas genuinos, profetas precisos y profetas que están levantando el nombre de Cristo por todo lo alto. Así que no te pierdas de parte de esto. Si estás viendo este video, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Shalom.